Bueno, aquí seguimos grabando. Aquí está cocinando Harold. Ahí como el zurdo me cocinó los huevos, yo ahí los voy a cocinar aquí los plátanos, aquí para los dos. Solo nos faltaría el frijol. El frijol, el huevo ya estuvo. Ahí está el huevo y el zurdo lo está cuidando. Aquí estamos ya preparándonos nosotros para cocinar. Aquí está el chino lavándose las manos. Claro, claro, ahorita vamos a cocinar nosotros. Me tocó con Rodrigo. Hay que ser haciados mi gente. Ahorita van a cocinar los huevos. Los huevos. Sí, claro, los huevos van a cocinar ahorita. Ahí está. Bueno, ahí el chino va a cocinar los huevos. Le tocó con Ricky. Claro. Eso sí, tiene que ser un huequito pequeño, me dijeron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, ahí se le... Agató un poquito más que le puse un poquito de bola ahí. Ahí lo puse. Ahí lo puse. Ahí lo puse. Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo. Qué bello. Qué bello. ¿Qué pasó? Y te vas a tragar tu orgullo porque no caí. Qué hombre duro, eh. Bueno, bueno, aquí estamos. Aquí están los chicos cocinando su desayuno. Vaya, no salió el huevo. No le salió. Sí le salió, pero se le destripó. Mamá de ese viejito, Ulises, ¿tienes qué? Ricky. Sí, este es Ricky. Bueno, ahorita voy a enfocar aquí los chicos. Aquí tienen el frijol. Ya casi están los plátanos. Y ahí el café. Se me están pasando de... Mira, mira qué rico quedaron. Riquísimo, riquísimo. Mira, puf, puf, lala. Ahí el surdo. Primero lo ponen aquí porque si lo ponemos ahí en los platos se... Muy grasoso. Ah, por lo caliente. Ajá. Bueno, aquí los chicos ya están terminando de cocinar su desayuno. Y ahorita, verdad, el otro grupo aquí. El Mercón Ricky. Aquí está el huequito de Ricky. Ricky sin clara le quedó porque casi lo botó todo. Ay, qué delicioso. Amarillito le quedó nada más a Ricky. Y solo uno cada uno iba a hacer. Un huevo. No, no falta este otro porque lo botó. Fíjate que hay más huevo ahí. Ahí está le dando vueltas. Ricky se muere partiendo un huevo. No sirve para cocinar Ricky, fíjate. Se le destripó el huevo ¿Qué pasó ahí? No, que Ricky le echamos otro porque Ricky lo boto Ya le echaron sal Bueno, al mío sí, pero de Ricky Ahorita le echamos ¿Cómo va a quedar ese desayuno? Riquísimo Riquísimo Aquí ya casi termina este grupo Allí te sentí bien ¿Vos? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te sentís estar ahí cocinando? No, pues con todos los poderes Ya que a mí me gusta cocinar Yo en mi casa Cuando mi mamá me sale Yo solo me hago la comida ¿El desayuno o almuerzo? Sí, lo que carga Aquí va el café para Manolo y viejita Porque Anderson no quiso café No le gusta el café casi Vaya chicos Ya estuvo el huevo Ya estuvo ya Yo lo hacemos rápido Bueno, podemos esperar un poquito Que se fríe para echarlo en el plato Huevo picado Estos chicos no les gusta la cebolla Ni el tomate Les gusta el huevo Blanco Ahorita van a cocinar El plátano Hacerlo ahí frito Ahí Claro, por favor Fíjate cómo le puede el juego Ahí al huevo Ok Estoy cerrando Nosotros contamos No me quemes ahí Uff No, está todo calculado Bueno, el grupo de Harold Ya va terminando Ahí tienen ya listo Y ahorita Chino con Ricky A cocinar sus platanitos Ya hicieron el huevo Y ahorita Bueno, aquí ve Ya tienen ahí El huevo listo Gracias a Guanacito Así es Ahorita va a preparar el café Como que es en verba Todos los desayunos Los voy a preparar a Ricky ¿Vale, Ricky? Así es Chino bondadoso Chino muy amable La coge rápido Ricky, vos puedes hacer huevo picado Sí, en la casa Cuando está mi mamá Igual Yo hago la comida ¿Usted qué opina, hijo? ¿Puede hacer huevo, Chino? Yo le hago Yo le hago La comida a mi hermana Chino No, igual Cuando me puedo hacer Una casa Llevo por Chino Allí para Anderson Para llevar Para llevar Para llevar Van a comer Riquísimo Ahí ya está Yo creo que ya Surdo no Los platanos Ya en la cacerola Ya está Acabado Si ya está Acabado O no está Acabado Yo creo que ya está Un poquito Yo soy Debería Ahí Ahí Este Vos te tocó Con Ricky Fuiste afortunado Que te tocó Con Ricky Ahí Ahí está sirviéndose El huevo Ahí 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 de la cuchara y listo bueno pues yo como dije que los platanos iban a ser diferentes miren que delicia esto están hermosos se miran los chicos cocinando así es así es y nosotros tenemos los frijoles ya hechos yo creo que puedo poner venta mira que tal que tal cuánto valerá ese plato de comida yo creo que si me lo hiciste si Cristian hizo los huevos los frijoles si los platanos el café se mira riquísimo esto es gracias a Guanacito Issei bendiciones para Guanacito Issei vea Guanacito que tal me da del 1 al 10 que tal yo creo que 10 verdad miren ahí Ricky ahí Ricky está espantando espantando ahí las mosquitas miren ahí chino ya casi ya casi le van a hacer ahí el agua ahí ya está caliente chicos bueno pues aquí está ya listo el desayuno estamos todos con todo siempre verdad con todo quedó vamos a ver chiquísimo ahí zurdo unas palabritas ahí si le agradezco de corazón a Guanacito Issei porque gracias a él hoy hemos hecho este rico desayuno muchísimas gracias que Dios siempre nos cuide donde sea que ande y a él y a su familia está riquísimo todo todo gracias a él miren buen desayuno bueno ahí lo despedimos de este video saluditos